Saludos 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 Maguana, Luis Emilio León Piña, más conocido como Nolio, demuestra ser uno de los alcaldes más cercanos a la gente. En Sabaneta, San Juan de la Maguana, Fernando Romero, el líder, arremete en contra de la Comisión de Empleos del PRM. Bueno, fallece militar boliviano que dio muerte a Chet Guevara. Joven dice sacó premio de la Lotería Nacional y dueños de bancas se niegan a darle su dinero en San Juan de la Maguana. Policía Nacional, aprecio en Bávaro, Punta Cana, supuesto atracador de Asua. Gobernadora del Ceibo, se opone al nombramiento de una joven profesional solo por no ser del partido PRM. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el valor de su sintonía. Estos titulares llegaron a ustedes gracias a Carlos de Pérez y compañía Migración Hoy y Motorrepuesto Nico. Usted escucha el café de la mañana espacio que se transmite de lunes a viernes por los medios KDM Delta. 103.9 FM Romana TV, canal 48 Teloriente, canal 18 a nivel local, MTV Sons Ahora Pueblo a nivel nacional, Acción Comunitaria RD, por Facebook Live y todas las redes sociales de los medios KDM. Yo soy Manuel de Pérez. Gracias. Gracias.